El motivo de la convocatoria es presentarles un nuevo proyecto europeo de gran interés para la ciudad. Se trata del proyecto titulado IE4U, sería el proyecto para el perfeccionamiento y la actualización de competencias para empleados y profesionales de pymes del sector industrial 4.0. Es un programa Erasmus Plus, recientemente aprobado y financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura. Tiene una gran trascendencia de interés para los sectores relacionados con lo que sea la ingeniería, la mecánica, la automoción, la industria manufacturera porque va a permitir, sobre todo, dar competencias en el ámbito digital de estos empleados, de las empresas, y también va a aumentar la competitividad y lo que es la capacidad de innovación de estas empresas en el mercado en el que nos movemos. Asimismo, va a ser muy importante para dinamizar y promover la cooperación entre diferentes agentes, tanto el ámbito, digamos, empresarial, de lo que sería el ámbito privado, el público, y también el ámbito universitario, que es por el cual está la Universidad Isabel Primera en este proyecto. El proyecto Industry 4.0 Upskilling for SMEs, o más resumidamente E4U, es un proyecto que está orientado a apoyar la doble transición digital y verde que impulsa la política industrial de la Unión Europea. La Unión Europea busca que toda la economía europea vaya pivotando o vaya asumiendo paradigmas, el paradigma, digamos, de la sostenibilidad y el paradigma de la digitalización, al mismo tiempo que refuerza sus capacidades y se hace una economía mucho más resistente e independiente en el contexto mundial. Y para ello es necesario formar y tener la mejor fuerza laboral, digamos, del mundo, la mejor fuerza laboral de los mercados para poder hacer frente a estos desafíos.